El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 24 de noviembre, la Iglesia celebra San Andrés Dunglac, Repítero y compañeros mártires. Salmo 95. Que todo se alegre ante el Señor. Que todo se alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Que todo se alegre ante el Señor. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Que todo se alegre ante el Señor. Reconcíjense todos ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a las naciones. Que todo se alegre ante el Señor.